Este es un 1208 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium One, un suspensión delantera de tipo Multi-Link, una suspensión deportiva, ruedas de alumno y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Las siguientes características incluyen también Sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, control de estabilidad, tecnología de asistencia para los frenos y el sistema Home Link se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje, la puerta de entrada o luces del salón, todo desde el asiento del conductor. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.